A todos los vecinos de Resistencia, desde la Presidencia del Consejo, convocamos a Audiencia Pública y queremos que participes sumando tu voz. Este 16 de octubre, a partir de las 19 horas, nos reuniremos en Villa Agelén. Y el 18 de octubre, a partir de las 19 horas, te esperamos en Barrio Los Pinos. Entre todos, seguimos trabajando para mejorar los barrios de la ciudad. Sigamos creciendo juntos. Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.